Azul ¡Hey! 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 Pongan todos atención porque ya hay que ir a enseñarle a todos a jugar fútbol Pongan todos atención porque ya están aquí con la porra más fuerte de todo el país Es el equipo de la máquina celeste, es el equipo del conejo de la suerte Un equipo mexicano con el corazón y el alma al color azul Pitando, pitando, ya llegó, pitando, pitando, metiendo gol Pitando, pitando, el campeón, pitando, pitando, cruz azul Azul, 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 azul Que se cuiden todos porque ya llegó a enseñarle a todos a jugar fútbol Que se cuiden todos porque ya está aquí con la porra más grande de todo el país Es el equipo de la máquina celeste, es el equipo del conejo de la suerte Un equipo mexicano con el corazón y el alma color azul Pitando, pitando, ya llegó, pitando, pitando, metiendo gol Pitando, pitando, el campeón, pitando, pitando, cruz azul Azul, 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 Luz azul 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 Luz azul Luz azul 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 Azul